La primera bodega que vamos a visitar en Napa Valley es Newton, una de las bodegas más famosas y más reconocidas de este lugar. Esta bodega pertenece al afamado grupo Louis Vuitton Moet Hennessy. Newton es un proyecto que empezó muchos años atrás, en los años 70, con Peter Newton, que ha comprado la propiedad donde estamos hoy, la Spring Mountain. Y después, él buscaba también vino muy calitativo, pero lo que es blanco. Para hacer eso, tuve que irse de la montaña y irse mucho más cerca de la cuesta, en carneros. Entonces, por muchos años, la bodega ha trabajado con esas dos apelaciones, Spring Mountain y carneros para lo blanco. Bueno, acá en Spring Mountain tenemos claramente altitud. Tenemos suelos que no son muy profundos para nada. Tenemos mucha, mucha arena. Y son suelos que son bastante pobres, en términos de nutrientes y substancia orgánica. En carneros, las condiciones son muy diferentes. Tenemos suelo con mucha argila, muy profundo, hundo. Y hay mucho más, temperaturas mucho más bajas. Así que es ideal eso para el cultivo de lo blanco, particularmente chardonnay. Al revés, acá en Spring Mountain podemos hacer vino tinto muy calitativo, pero no anda mucho con lo blanco. Para las condiciones, el suelo, la temperatura y la exposición también. La bodega tiene una hermosa arquitectura y paisajismo. Al principio del año 2000, LVMH empezó a comprar cuotas de la bodega desde la familia Newton. Y hoy la empresa, la bodega, pertenece a LVMH casi en su totalidad. Y también Newton Winery empezó a utilizar viñedos que Moet Tennessee tiene en Yanville y Montvider. Entonces hoy trabajamos con cuatro viñedos, tres por tinto y uno por blanco de propiedad. En el 2014 hemos empezado a producir tres single vineyards Cabernet. Básicamente la idea es exprimir lo que el lugar hace con la variedad. Entonces tenemos un Spring Mountain, Cabernet Sauvignon, uno de Yanville y Montvider también. Y el winemaking, la vinificación es bastante similar en los tres. Lo que intentamos de explicar y poner en botella es la diferencia gracias al lugar. Y eso es lo que queremos capturar. Mendoza fue muy interesante porque hay bastante historia que puede sentir de viticultura y de vino. Claramente las variedades son bastante diferentes. Me gustó mucho trabajar con Malbec, pero también Cabernet se expresa muy bien en unos lugares alrededor de Mendoza. y es como cultura, es muy muy parecido claramente a lo que tenemos en Italia y tiene sentido. Es una experiencia que yo me voy a acordar por siempre. Al final entiendes que no es simplemente tecnología lo que hace el vino, la verdad es que es el lugar. Y todo lo que intentamos hacer hoy es expresar el lugar. Y ver la diferencia entre lugares que parecen chicos, pero llevan muchísima diferencia. Acá en Napa Valley hay diferencia entre dos o tres millas de distancia. Y eso es lo que intentamos expresar. El terroir no existe simplemente en Europa, existe en cualquier lugar. Pero hay que verlo, identificarlo y ponerlo en la botella. Ya seguimos viajando con vinos y placeres.